Inquieta es la luz que alumbra esa salida rota Estas palabras adjuntas al mismo esplendor que tocas Tu cielo invisible de otras gotas La lluvia en formas de espada y sombras Que hacen falta al sueño que solo se acostumbra Hacer sueño y realidad si se busca, sin piedad la vida es brusca Y lo que da esta mente no suelta, las cuerdas que aún nos ha dan Las mejores vueltas de la expresión que nos ausenta del presente Antes de escribir primero piensa y se siente Ahora es el instante, decorando sesiones, visiones en contextos inertes Como frecuentes hace el presente, traduce el verso el siguiente Momento perfecto, plasmaron números invisibles por nuestra frente ¿Qué más queda? Más por gritar, dejar ahogar la rabia Plasmar lo que agobia en negras planas, por tinta y faltan horas No hay nada como la visión de un espíritu amputado No hay nada, prótesis para eso Cuando la rama se rompe, la cuna cae Y aquí ha caído, ha caído Pero yo digo que está usted ejecutando su alma ¿Y por qué? Porque el silencio ordena el pesar que siente dentro un ser cautivo En una cueva profunda y distante se encuentra hundido en el olvido Muy lejano y duro el futuro, dudas me persiguen pero yo sigo Derribo trabas vagas del presente y como este rap me mantengo vivo Pesadillas se convierten en sueños y sueños en pesadillas De rodillas los observo rezando ante un dios que los humilla Permanentemente pensando en hazañas, pensamientos divagan Dioses sumerios nunca nos fueron y hoy sus descendientes nos cagan Con la tinta negra se escribe rencor y dolor en blancas planas Como un fugaz escritor redacto mirando por mi ventana El feroz odio se expande como si fuera una cruda pandemia Cuerpos caminan por las calles y contra el suelo se estrellan Humillados ante un visible engaño rápidamente bajan miradas Acorralado siglos tras siglos en búsqueda de la puta plata Lamentablemente el poder dictamina todo lo que es cierto Dueño de la verdad y el oro nos quieren ver a todos sufriendo Gracias por ver el video